Hola, soy Thalía. Muchos de ustedes me conocen como actriz, cantante, artista, pero mi papel más importante es el de ser mamá. March of Dimes me ayudó con excelente información durante mi embarazo. Mi bebé nació sana y a término, como debe ser para todos los bebés. Por eso apoyo a March of Dimes y su caminata anual, la Marcha por los Bebés. Únase y participe en la Marcha por los Bebés. Visite nacer sano punto org. Gracias por ver el video.